El alcohol me ha derrotado, o sea, me ha tumbado por los suelos, o sea, me ha hecho perder la divinidad. Y lo que haces en ti es cuando empieza el corazón. Porque yo como, o sea, yo entré a un chica de los 15 años. A ver, amiga, ¿cómo entraste al alcohólicos amoritos? Es largo, ha habido muchos, muchos años. Así que como decía Talina Fernández, no, Talina Fernández, estoy hablando de la cómica, te arruina, este. Híjole. Cuéntame toda tu historia en 30 segundos, ¿qué es lo que me hiciste? A ver, no, ni yo para contarte. Pero la verdad es que yo tuve problemas desde muy chica, yo comencé a beber desde los 12 años. Por muchos motivos, yo creo que sobre todo el sentimiento de abandono en mi familia. Y no porque estuviera sola, sino porque mi mente enferma sí me lo daba a entender. Tenías a tu familia, pero ya has abandonado. Claro, pero me sentía abandonada. Siempre había comparaciones, complejos, todo el tiempo el hecho de que me dijera mi madre, algo de, tu hermana sacó un 10, híjole, para mí me odia mi madre. O sea, solamente ama a mi mamá. Pero es que eso hace mucho daño. Yo lo entiendo, ¿no? Entiendo el concepto este de que dicen, es que un papá no debe compararte. Pero el día de hoy lo pienso de esta manera. Nadie enseña a los padres a ser padres. Exacto. ¿No? El día de hoy lo entiendo porque ya he escuchado a muchos compañeros y porque he tenido ya mucho tiempo en esto, ¿no? Pero la verdad es que en ese momento decía, hijos de su tatarapata, ¿no? O sea, ¿por qué me dices que ella es mejor? ¿Por qué no me quieres igual? ¿Por qué no me abrazas de la misma manera? O sea, aunque no lo hiciera mi madre, yo así lo veía. Entonces empecé a beber. A los 15 años, pero otra vez todos los alimentos hicieron muy fuertes para llamar la atención de mi familia, obviamente, porque me sentía sola, abandonada, y volví a consumir entre las drogas. Y a los 15 me dicen, vete con un terapeuta, por eso empecé a lo de, te meten al psicóloga, al terapeuta. ¿Qué dices? Es pura gastadera. Bajan a toda la corte celestial, ¿verdad? A decirle, híjole, no, vamos a irnos de hincados hasta San Juan Nuevo con el Cristo de los Milagros. A ver si así. Si esta canija, ahora deja de beber. Y no sucede nada. La verdad es que la enfermedad es incurable, progresiva e inmortal, porque te mata. O sea, si no hace uno nada con ella, te mata. Y mis papás, pues, supieron de esto y mi terapeuta le dijo, ¿saben qué? Su hija está enferma. O sea, ella no toma las cosas como cualquier persona. Las potencializa a un nivel estratosférico, ¿no? O sea, es hipersensible, que es una de las características que tenemos nosotros como alcohólicos. Entonces me llevaron un grupo y no fue fácil, porque uno como adicto y joven, dices, pues, la aguanto, ¿no? O sea, tengo 16, no pasa nada. Ni siquiera tengo la INE para entrar al antro. O sea, me ando metiendo a escondidas, ando en rabes, porque ya sé que yo me la van a pedir. ¿Cómo crees que yo voy a dejar de tomar? Si el alcohol me da valentía. Si con el alcohol no me siento fea. Si el alcohol me da... Claro. Es que es un sedante. ¿Lo jugas? Una fuga. Porque la verdad es que, no sé si tienes la verdad en la opinión, pero siempre se ha dicho, el alcoholismo no es el alcohol. Es un tema emocional cabrosísimo. O sea, el alcohol y las drogas son tu fuga, ¿no? O sea, es con lo que tapas. Es como la puntita del iceberg. Pero por abajo está un tremendo hielo gigante, ¿no? Que dices, ¿qué creen con eso? O sea, explícame. Porque mucha gente piensa que los alcohólicos solamente son los que están tirados en la banqueta, los que duermen abajo del puente, que si llegan ahí, lamentablemente, eso va a veces, pero no todos tienen que llegar a ese punto. No, y además hay alcohólicos que son de la elite y que viven en castillos, si ustedes quieren. Y es terrible, y es terrible porque la familia a veces no hace nada por ellos, por no ser exhibidas ante la sociedad. ¿El qué dirán? El qué, es horrible. Que es otro tema que traemos aquí a colación, ¿eh? Porque es muy triste darse cuenta que efectivamente la sociedad mexicana, particularmente la mexicana, tiene como una erupción en la piel cuando se habla de alcohólicos anónimos, cuando se habla del alcoholismo, de la drogadicción, de todos estos momentos que puede pasar una persona en su vida, que se vuelve una adicción, se vuelve una enfermedad. Pero como que vemos y no vemos, pero como que, mmm, sí, pero, y si mejor lo llevo, la llevo con el psiquiatra y eso, ok, bueno, nadie les puede quitar esa idea, ¿no? Pero creo, creo que hay que abogar por no estigmatizarse. Amigo, ¿cuándo ingresaste alcohólicos a los años? Pues yo he ingresado a distintas temporadas, he entrado y he salido, hay mucho de eso, ¿eh? Porque, pues, tomar tu temperamento y tus emociones no es fácil. Como decía Bruno, el alcohólico es el rebelde, es el anárquico, es el egocéntrico, entonces es muy difícil que te creas. Yo he estado en distintos momentos, creo. Entonces, sin embargo, últimamente, a través de Zoom, a través de estas reuniones virtuales, he podido, como, captar más la filosofía, las enseñanzas, los principios, porque, eh, porque a mí me he permitido eso, entonces no soy un buen, ya, miembro, sin embargo, sí creo que me ha servido. Yo creo que ninguno somos excelentes miembros, ¿no? Porque me pesa que no somos únicos hijos de su tata, que llegamos a un programa para poder mejorar, ¿no? Para dejar de sufrir. Para dejar de sufrir, para ser feliz, caramba. A mí me dice, perdón, perdón, ¿sabas? Porque somos jóvenes todas. Pero yo le digo, yo tengo, bueno, gracias a Dios, me ha dado, este, la oportunidad de escuchar a chavos, ¿no? Y a chavas. Yo también estoy chava. Sí, sí. Y yo así, ¿no? Y me ha tocado escucharlos. Y siempre es este miedo de lo que tú decías y qué van a decir. O sea, las chicas, por decir, tienen mucho miedo de, uy, ¿quién va a querer estar con una alcohólica? O sea, ¿qué hombre va a querer ser pareja de una niña que va, que tiene que ir todos los días a un grupo? Que no puede salir con su novio cuando toma. Y yo les digo, bueno, está muy pendejas, porque ni siquiera preguntan, ¿qué es el programa? Y les digo, ¿cómo ir? O sea, es que es maravilloso esto. Al principio sí es bien complicado. O sea, si no, yo, ay, a mí me molesta tanto. Hay compañeros que dicen, ay, no, no es difícil, nada más ven y escuchan. Y digo, chivote esa. O sea, yo, yo pienso, ¿no? O sea, como esta situación de, güey, ¿sabes que yo temblaba si no bebía? ¿Sabes que yo me rascaba como loca porque no tenía droga? Es una desesperación impresionante en un alcohólico. Es horrible, o sea, es una sensación hasta de pinche terror en no tener sustancia dentro porque empiezas a prensar. Empiezas a entender lo que estás haciendo. El cerebro empieza. Otra vez a la acción. O sea, se quita este sedante, ¿no? Que es la sustancia y dices, ay, güey, pues esto estoy huyendo, no me gusta estar así. Empiezan a ansiedad todo lo que da. Claro que cuando llegas a un grupo es bien difícil. Para empezar a cruzar una puerta de doble A, entran todos así. Primero viendo que nadie los ve entrar. Por lo que tú dices, que estamos estigmatizados. Porque eso, eso, ese estigma nos impide reconocerlo. Claro. Y es bien normal. O sea, yo honestamente, han sido pocas las personas, no sé, no me importa que vería, que yo he visto que entran solas a un grupo. O los llevan a los papás, o los llaman a un compañero que los vas llevando de la manita a que entren, a que escuchen que es el programa. Pero a alguien solo es muy complicado que lo hagan. Por eso... ¿Llevan a mis papás? Sí. A mí mis papás, como vieron que agarraron en el final, me llevaron, pero pasaron siete años después que se vi en consumo hasta que todo el que cae en una clínica de rehabilitación. Pero ya yo lo pedí. Ok. Porque ya estaba a punto de la muerte, ¿no? Y son cosas muy graves porque yo, mi papá me dijo, nada más que desmelo dijeras. Ya sabía que andabas. Qué chingada. ¿No? Pero es muy cierto. El alcohólico le dices, tienes un problema con alcohol. ¡Ja! Lo es cierto. Pues si yo lo dejo cuando lo quiera. No, pero es la negación, ¿no? O sea, jamás un alcohólico te va a aceptar que tiene un problema cabrosísimo. O sea, que su vida esté en riesgo, que está afectando a todos los que dice querer. Jamás te lo va a aceptar.